Por su parte, el Grupo Municipal Socialista considera insuficiente que se proponga mantener aulas de tres años en tres colegios y que se supriman 17. La concejala socialista, María José Martínez, ha valorado el Consejo Escolar celebrado ayer, donde se aprobó elevar a Consellería la propuesta de no eliminar las aulas de tres años allá donde el centro escolar tenga un aula de dos años, que en principio serán tres. Para los socialistas, bajar la ratio de las aulas es una de las soluciones para no cerrar clases manteniendo el profesorado. Martínez ha explicado que, a pesar de las peticiones del Colegio San Antonio de la Hoya y del CEIP, Francesc Cantó, de construcción de aulas de dos años, la Inspección Educativa informó de que no se estaba trabajando en esa línea, descartando la construcción de este tipo de unidades. Desde el Partido Socialista queremos manifestar que nos parece insuficiente la propuesta que surgió ayer en el Consejo Escolar Municipal porque, en definitiva, solo va a beneficiar a unos pocos centros educativos para recuperar las aulas de tres años. Además, según la concejala del PSOE, en septiembre se produce una escolarización sobrevenida por las familias que se afincan en el CEIP. Por ello, no se deberían cerrar aulas. Sobre el Distrito Único ha reiterado el rechazo de su partido. Creemos que no se debe cerrar ningún aula en nuestro municipio, que se debe seguir impulsando la creación de aulas de dos años en todo el término municipal porque así lo demandan las familias y las situaciones de conciliación. Y también apostamos porque la calidad de la educación pública va acompañada de la bajada de ratios. Por tanto, no al cierre de ningún aula en nuestro municipio, sí a la creación de aulas de dos años que facilitan la conciliación de las familias ilicitanas.